En el stand Toyota en Expo Boy tenemos el primer vehículo 100% eléctrico de Toyota. El VZ4X que llegó al mercado nacional con tracción permanente en las cuatro ruedas que producen 215 caballos de fuerza y con un precio de $56,200 dólares. Un carro con un diseño exterior totalmente futurista con luces LED adelante y atrás. Aprovechemos que nos abrieron la puerta porque quiero verlo por dentro. Permiso. Gracias. Se nota su interior premium, con el volante forrado en cuero sintético, asientos con calefacción, ventilación. Voy saliendo, pero es que cuando dije que lo quería ver por dentro me refería a que realmente quería verlo por dentro. Así está mejor. Gracias. Aquí podemos apreciar el paquete de baterías de iones de litio de alta capacidad que se encuentra ubicado bajo el suelo que forma parte del chasis. De esta manera ayuda a mejorar el equilibrio del carro con un centro de gravedad bajo. La pregunta que más me hacen en redes sociales, ¿cuánto de autonomía? Pues entre 400 y 420 kilómetros. Eso sí, depende de las condiciones de manejo y tipografía, dejando cero emisiones en el medio ambiente. Vení a conocer el VZ4X. VZ4X está en el stand Toyota en Expomóvil. VZ4X está en el stand Toyota en Expomóvil.